Hola a todos, aquí Pandy, en un nuevo gameplay de Spellbreak, sí chicos, estamos en mi primera partida de Spellbreak Que ha sido una partida, sobre todo va a ser la primera partida Antes de nada quería pediros perdón por como se oye a Klaff y a Julio, vale, sé que se les oye bastante bajito Pero ahora en edición no puedo arreglar nada, así que lo siento mucho Estos vídeos así de Spellbreak van a ser así, por lo menos los que me he sacado de este directo Pero bueno, espero que le deis mucho apoyo, le deis like, suscribiros, que aún así es muy buen vídeo Y nos vemos mañana con más, un saludo a todos y ¡Adiós! Escucha, cayó más peña, ¿eh? Vale, eléctrico y pluma de teletransporte De hielo común Eh, ¿quién quiere de fuego? No tengo yo el legendario Piedra común Yo es que tengo uno de eléctrico, me lo voy a llevar por ahora Vamos a ir a la zona que está lejís, lejos Lejos está la zona Espera, espera, vamos a ir No, la zona no está tan lejos, piensa que vamos volando Es que ¿qué más podemos luchar? No, yo creo que ya no hay más, ¿sabes? No, no, yo creo que no hay más Dos o tres cosas que dejaste tú Porque ya estás puto chetado Sí, sí, el clave ya está chetado Ojo, mi habilidad, ¿puedo saber dónde está el enemigo? La mía es el teleport No se me ha dado mal este juego un poquito así Mira, yo puedo ir a donde está Julio en cuestión de segundos Hola, Julio Ah, estamos abajo mío Simple mortal Vamos Eh, disparos Aquí, 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 aquí Ahí estoy yo Pumba Sin armadura Exiliamos Eh, guantelete de rayos De transporte De fugo épico Uy, me lo ha robado Yo lo que no sé hacer es como darte las cosas que yo tengo Uy, runa de vuelo Uy, ¿quién quiere ir a la runa de sangre lobo? Está aquí ¿De qué? De sangre lobo No, yo no lo quiero ¿Qué pasa, Atlánticos? Ah, vale, ya sé cómo soltar Eh, Julio, ¿quieres...? Toma, Julio, Julio Toma, toma Julio, aquí Vale, ya entiendo cómo va lo de cambiar las armas Podemos solo cambiar el arma derecha La de la mano derecha Pero la de la mano izquierda Eh, hay gente pegándose aquí, por cierto Pero la de la mano izquierda, ¿qué? Solo podemos cambiarla por otra igual a la nuestra o mejor Vale, quito todo esto Aquí hay otro, le mando al otro barrio Me han dado al otro barrio Uy, guantel, es de hielo épico Sí, sí, ya lo tengo Eh, la forma de darle Eh, que os den un poco Pues sí, bueno Hasta que empiece a quitar bien Tengo yo una Yo sí Bueno, supongo que luego lo tenemos un poco Ya no se puede Nueva habilidad, caramba, no Pero antes, eh, en un servidor de Discord Me puse un autoclicker para subir de nivel Se me ha cerrado No, he tenido que instalar ya dos veces el disco Vale, eh, ya estamos en zona, eh Ya estamos en zona Y Julio, si le das a, es que no sé Si entras en el inventario de talentos y eso Puedes cambiar de lugar las cosas, creo Eh, me han disparado ¿Me han disparado? Sí Están aquí, están aquí Cayó de tirón Vale, Julio, truco Si quieres lootear, spamea la F Sí Porque si quieres cambiar, tienes que mantener Nada, spameamos y ya está Si spameas y te lo arreglas Sí, sí, sí Tengo una cosa legendaria Escucha, creo que, creo que no puedo coger Creo que no es buena idea coger Guantelete de fuego y mezclarlo con el de hielo Que lo apaga Así que es el Pero aquí tenéis Pero es que claro El, el mío, el mío con el fuego Yo apago al fuego No, no, yo reviento O sea, hago que las cosas exploten Vale, tío Él le pide Vale, voy a llevar un Bastante bastante circulación, ¿vale? ¿Cómo marcáis? Con la rueda Bueno, ya, pero yo no puedo Luego lo miro No estamos dentro No, de la próxima zona Yo no maté a nadie A uno que iba a matar Me lo robasteis ¿Eh? ¿Campamento de mana? Sí, people ¡Eh! Le he reventado Cuidado 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 De fuego épico No, no, de fuego no Oye Oye Que a ese lo había reventado yo Podríais, yo que sé Dejármelo Escucha Este puño Clafi, Clafi Este puño No te recuerda a una serie ¿A qué? Es clavao, ¿eh? Es clavao Pero, escucha, escucha Gormiti el bueno, ¿eh? Mirad como Mirad como Mirad como Levito Mirad como Levito Soy un Sí, un genio Acabo de ver Vámonos a zona Vale Tengo uno Eh, gente conmigo Clafi, vente a zona Vente a zona Espera, que estoy matando Muerto Clafi, Clafi, zona Tenemos al tryhard Vale Tengo muchas Muchas ¿Qué es el escudo? Eh, esperad Tengo unas botas Tengo unas botas doradas Tengo una Tengo una habilidad Pero lo que hace Es que yo Eh Aquí está el otro Me vuelve a ver Pues Vaya bucaje, chaval Me ha dado pena Y todo Es que me ha dado pena Y todo El pobre No, no Ha robado a mía ¿Qué me habéis hecho? Que la había explotado yo Yo lo sé Por eso te lo digo Que te la he robado yo Ya no sé Aquí hay una cosa buena, ¿eh? Pero también Me llevo el delviendo, chicos Eh, más adelante Hay peor Eh, aquí, aquí, aquí Venid Se ha hecho invisible Se ha hecho invisible Vale, estoy llegando Yo estoy reventado Me están disparando Está reventado Está reventado, ¿eh? Muerto ¡Vistoria! GG 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 GG